Nos hemos dado cita en esta rueda de prensa representantes de partidos, sindicatos y agentes sociales con el objetivo de hacer una valoración conjunta y más sosegada de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como dijimos el lunes, la sentencia de Estrasburgo y la puesta en libertad de Inés del Río son buenas noticias para la mayoría social de este país. En primer lugar, porque supone reparar una injusticia y una vulneración grave de los derechos humanos, que es lo que ha estado en juego en este caso. Porque hablamos de si Inés del Río y el resto de presos y presas afectadas tenían derecho a ser liberadas una vez cumplida su condena. Y Estrasburgo ha dicho que sí. Que el Estado español retorció injustamente el ordenamiento jurídico para retrasar su excarcelación. Y eso, aquí y en cualquier parte del mundo, es una vulneración muy grave de los derechos fundamentales. Queremos que quede claro que aquí no ha ganado ni Inés del Río, ni ETA, ni una opción política determinada. Aquí se han impuesto los derechos humanos y los principios básicos del ordenamiento jurídico. Y además es una noticia que entendemos alimenta el proceso de resolución y nos acerca a la paz. Por lo tanto, quien ha ganado es toda la sociedad vasca, pero también la sociedad española y la comunidad internacional. Aquí hemos ganado todos y todas. Creemos que es hora de invertir en soluciones. En definitiva, lo que estamos pidiendo es que se respeten los derechos humanos y que se dé una oportunidad a la paz en Euskal Herria. Prensorreko honetara alderdi sindikatu eta eragile sozialen ordezkariak etorrigara. Europako giza eskubideen auzetegiaren epaiaz, valorazio bateratua eta lasaiagoa egiteko azmoz. Estrasburgoko epaia eta Inés del Río azke gelditzea albiste onak dira, bidega bekeria eta giza eskubideen hurratzea larria zuzentzen dituzte lako. Horixe baita kasu honen gakoa. Kontuaren muña hause zen. Ea, Inés del Río eta egoera horretan dauden gainerako presoek eskubidea zuten libre gelditzeko, bein zigorra bete ondoren. Eta Estrasburgok baietx esan du. Espainiako estatuak bidega beki biurritu zuela ordenamendu juridikoa preso horiek gartzelatik es ateratzeko. Eta hori, oinarrizko eskubideak hurratzea da. Ez hemen bakarrik, munduko beste edozein tokitan ere bai. Hemen garailea ez da Inés del Río edo eta edo proiektu politiko zehatz bat. Hemen giza eskubideak dira garaile. Euskal gizarte osoak irabazidu, baita Espainiako gizarteak eta nazioarteko komunitateak ere, denok atera gara irabazian. Bada garaia, indarra konponbidearen bidean jartzeko. Hau xe da gure eskaera. Errespetatu daitezela giza eskubideak. Haukera bat eskatzen ari gara, Euskal Herriak bakea izan dezan. Euskal Herriak